¿Y cómo es el nombre tuyo? Juana Morel. Juana Morel. ¿Y de dónde tú eres, Juana Morel? Yo soy nativa. ¿Quién es? ¿Te acuerdas, hijo de Antonio el Gordito? Ay, no lo vi. Estos son los medicamentos que toma la señora Juana Morel. Conociendo nuestra gente con Félix Corona. Saludos, amigos de este canal Félix Corona presenta. Hoy tenemos una historia bastante interesante sobre una persona que está haciendo un trabajo a favor de la gente más necesitada. Una persona que prácticamente no tiene nada y de lo poco que tiene, lo utiliza para ayudar a sus semejantes. Estamos hoy aquí con la joven Carmen Nova, miembro de una institución que ella es la que le va a decir dentro de unos minutos. Saludos, Carmen. ¿Cómo estás? Saludos, buenos días. Dios le bendiga, don Félix. Dios le bendiga. ¿Usted pertenece a alguna congregación cristiana, religiosa? Para la gloria de Dios, pertenecemos a la Iglesia Príncipe de Paz, mi pastor José Polanco, Pentecostal. ¿Podemos hablar, para que la gente conozca un poco de su historia, a qué institución usted pertenece a CNB de Empleo? Sí, yo perteneco a la institución, a la PN de la Policía. Estoy ahora apretando servicio en la DGC, diario aquí en Susúa. ¿Usted es miembro de la Policía Nacional? Sí, señor. Sabemos de los salarios de la policía, no hay que entrar en detalles, de las Fuerzas Armadas. Y aún así, a pesar de todo eso, usted está dedicando parte de su vida y de sus ingresos a ayudar a personas necesitadas, especialmente ancianas. ¿De dónde le surge a usted la idea de acoger a estas ancianas en su propia casa? Bueno, cuando el Señor me hace el llamado, lógico, tiene que venir ese amor de parte de nuestro Señor, porque para esta obra hay que tener amor. Sin amor usted no puede ayudar al prójimo. Y el Señor me tocó, me tocó en esa área, me designó, como se dice, a trabajar con las ancianas. Y yo veo que aquí, literalmente, es algo que se necesita, porque hay muchos ancianos devalidos en la calle, muchos que tienen familia, otros que no tienen, como es el caso que tenemos. Como yo aquí, usted va a ver más adelante, una señora que no tiene familia. Y eso es algo como que el Señor lo ha puesto en mí. Eso me entristece, me pone hasta he llorado. ¿Cómo usted llegó a ese momento de ocupar su casa con estas ancianas? ¿De dónde le surgió esa idea? O sea, de que usted, con la vida que usted lleva, ocupada en otras cosas, ¿cómo fue la llegada de la primera anciana de las que usted tiene aquí? Bueno, la llegada de la primera anciana, esto llega a mi vida, porque yo, el Señor me puso a visitar los hospitales, los hogares de ancianos, al yo ver como eso, esa necesidad. Entonces, lo que me motivó más a abrir esta casa hogar fue que yo vi a una anciana, ya yo estaba trabajando en eso. Entonces, esa anciana, yo la encontré sola, devalida, en su casa, y me estaban hablando de eso. Y yo dije, no, no, algo hay que hacer, Dios mío, porque no es posible que ella tenga esa condición así, que uno no sepa, de que todo ella se lo haga sola, en unas camas, solamente que los vecinos vayan y le hagan algo cuando pueden. Entonces, a través de esa anciana, yo me motivé más en abrir esta casa hogar de ancianos. ¿Qué tiempo hace que usted dedicó su tiempo para eso? Tenemos ya cuatro meses que iniciamos. ¿Cuántas personas tienen aquí a su cuidado? Tenemos tres por ahora. Entonces, cuando usted está en el trabajo, en la DGC, en la Policía Nacional, ¿quién está a cargo de sus ancianos? ¿Cómo se hace? Tenemos voluntarias aquí, que vienen de día, pasan el día aquí, me ayudan con lo que hacer, con la limpieza, a bañarla, voluntaria de las mismas iglesias. Tengo también al hijo mío, que es el que me ayuda a hacer lo que es la fuerza, de levantarla, de pararla, y eso. ¿Cuántos años tiene usted, si se puede saber? Yo, dice que la mujer no dice sedar, pero... Pero la mujer cristiana aseguró que lo dice. Yo tengo 37 años. Una mujer muy joven y tiene ese aprecio por las almas. Pero sabemos que a veces el amor no es suficiente para poder mantener varias personas así. Yo sé que con su salario no es suficiente quizás ni para usted, menos para dedicarlo a otras personas. ¿Cómo usted, hasta el momento, en estos cuatro meses, se ha estado sosteniendo usted, su hijo, las ancianas y las voluntarias que tiene aquí? Bueno, ha sido, usted sabe que todo el comienzo siempre es un poquito difícil, aparte de que muchas personas no saben que nosotros estamos aquí. Pero el señor no nos ha dejando en vergüenza todavía. Yo, de mi salario, pago estas casas, que son 10 mil pesos, aparte de la luz, lo que es el gas. ¿Esta casa paga 10 mil pesos mensuales? 10 mil pesos mensuales. ¿Y de luz cuánto usted paga? Yo pago, depende, porque hay un mes que llega más alto que otro, 1.500, 800, así depende. Ya estamos hablando de cerca de 11 mil pesos mensuales. El gasto que ustedes tienen mensual, ¿cuánto usted necesitaría para sostener a esta persona, a usted, y quizás que le quede algo para un imprevisto, una medicina o algo? Bueno, yo ahora mismo no tengo un cálculo exacto que yo le pueda decir. Pero aquí, a veces, yo sacando cálculo, me ha entrado más a 25, casi 30 mil pesos en gasto. Porque, como usted dice, hay personas que el señor la toca y me trae alimentos, pamper y algunas que otras cosas. Pero hay cosas que tengo yo que comprarlas, que salen de mí misma. ¿Cuáles son las cosas que más ustedes necesitan, que le traigan? La cosa básica que nosotros necesitamos aquí, necesitamos cama, porque la camita está un poco, aunque hay dos ya que me donaron una camita, pero hay otra que la tengo en la camita plana. Necesitamos una estufa, porque la estufita que tengo es prestada. Mayormente lo que está aquí, esto es prestado. Oigan eso, la estufa que ellos cocinan los alimentos, de todos los que conviven aquí, es prestada. ¿Y cómo es posible? Sí, le estábamos haciendo eso un jugo de guayaba que le estamos preparando. Ya le preparamos el desayuno. Ahora vamos con lo que es el almuerzo. Y el juguito, su juguito, para pasar el día dándole juguito a ellos. Entonces esta es la estufa que te prestaron. Sí, esa es la estufa. Y el tanque también me lo prestó otra sierva. El tanque se lo prestaron también, señores. Necesitamos un tanque de gas y una estufa. Sí, la neverita que ya, porque esta neverita no tiene mucho. Esa era de Germania. Al yo tráemela ella para acá, como ya no tenía familia, lo poquito que ella tenía allá, yo me lo traje para acá. Entonces la persona que le prestó esa estufa quizá la está necesitando. Sí, ella fue una sierva que me prestó esa estufita. ¿Y le dijo hasta cuándo se le va a prestar? No, ya no me puso límite. Uno se ríe, pero la verdad es que alguien se desprende de la que tiene para facilitarse a ustedes. Vamos a solicitar desde ahora a alguien que nos esté viendo. Vamos a poner los números debajo para que donen una estufa. No tiene que ser nueva, que funcione bien. No, que funcione porque esa no es nueva. Sí, nueva es nueva. La sierva la desconectó y me la entregó. Me dijo, venga. Ay, Dios mío. Eso lo hacen la gente que, mientras más pobre la persona, a veces más amor tienen por los demás. Así es. Es increíble. Aquí debajo le estamos colocando el número de teléfono de Carmen Nova para que usted, si quiere colaborar con ella y con las ancianas que ella está cuidando aquí y con los voluntarios, usted llama a este número. Le puede mandar un mensaje de WhatsApp. Así fue que yo la encontré a usted. Le mandé un mensaje de WhatsApp. Ella me mandó la ubicación. Y aquí estamos grabando este reportaje. Entonces, ¿qué llamado hace usted a la población, instituciones, población civil, a quien sea, que esté viendo este reportaje con la finalidad de que le colaboren? Que esto no es de Carmen Nova Ramírez. Y líbreme, Dios, que no ando detrás de nada, gracias al Señor, porque soy una persona humilde y temerosa del Señor. Sino que hay que darle un nuevo giro a Sosúa, que solo no puede ser la prostitución, bebidas, alcohol. Esto es algo que hoy lo emprendimos por la misericordia de Dios y que es necesario aquí en este pueblo de Sosúa. O sea, necesitamos tener amor hacia el prójimo. Necesitamos sentir el dolor. Porque es duro ya cuando una persona llega a esa edad, que ande sola, vagando. ¿Y cómo es el nombre tuyo? Juana Morel. Juana Morel. ¿Y de dónde tú eres, Juana Morel? Yo soy nativa de Jamao al norte. Ah, pero yo me voy a ir para allá contigo a vivir para Jamao. Pues vámonos, vámonos. ¿Y cuántos hijos tú tienes, Juana Morel? Yo, cuatro. Hembras, las cuatro. Cuatro hembras. Dios mío, Dios. Ah, y conmigo somos cinco, ¿verdad? Bueno, si usted quiere. Ah, claro que sí. Hay muchos que tienen familia y que lo traen porque no tienen la posibilidad de atenderlo. O sea, ya es otra cosa porque esa persona no ayuda. Pero la autoridad de Sosúa de aquí que colaboren con esto. Empezamos hoy con esta casa alquilada. Pero en el mañana el futuro es tener propia la casa hogar de ancianos aquí en Sosúa. ¿Usted aspira a ampliar este trabajo filantrópico mucho más allá de lo que tiene ahora? Sí, esa es mi visión. Esta casa que usted ha rentado pagando 10 mil pesos mensuales en el sector de Bellavista de Sosúa, después de Maranata, como a un kilómetro de Maranata, más o menos queda ubicada la casa. ¿Tiene capacidad para algunas personas más o ya está al borde del límite con lo que tiene? No, tenemos capacidad. Yo tengo, por ejemplo, aquí para aceptar por lo menos 10 ancianos porque hay otro local que también estoy en proceso de alquilarlo. Lo único es que no puedo porque cuesta 10 mil pesos más, que está aquí mismo dentro de las casas. ¿Cerca de aquí? Sí, adentro aquí, que es como un colmado, ese local que está ahí. Ah, otro sí, adentro. Sí, pero por eso me quitan 10 mil pesos más y tú sabes que mi sueldo no me permite a llegar allá, que serían 20. Sí. Ya con ese yo podría coger más de 10 ancianas porque ahí me caben como algunas 6 camitas, media camita. ¿Qué garantía tiene la persona que desea colaborar de que usted no va a utilizar los recursos donados fuera de lo que usted está hablando, del uso de las ancianas y eso? Bueno, la garantía que puede tener esa persona es que esta casa está abierta, ¿sabe? Aquí nosotros recibimos lo poco que el Señor nos ha mandado y son para ellas, para las ancianas y obviamente para las voluntarias que están. Porque una persona voluntaria que llegue aquí, yo me voy a trabajar a las 7 de la mañana y ya la persona está aquí a las 6 y media, está haciéndole desayuno, comiendo y cosas. Entonces, nosotros hasta ahora, gracias al Señor, no tengo la necesidad de tocar nada de lo que sea para ellas. O sea, a usted no le interesa riquezas materiales. No. Ni nada, solamente quiere colaboración para que le llegue el sustento a esas familias, a esas señoras. ¿Cuáles son esas principales necesidades, uno A, que alguien que le quiera donar y la llaman a usted preguntándole, esas necesidades cuáles son? Bueno, esas necesidades serían pamper, alimentos, medicamentos. Esa es la base necesaria ahora mismo aquí dentro de la entidad. ¿Pero qué tipo de medicamentos? Depende, porque hay una que toma para la presión, otra para el corazón y ahí tenemos una de casos especiales. ¿Tienen recetas? Sí, tenemos recetas. ¿Has recetado por un médico? Sí. Entonces, con esa receta alguien podría venir y buscarla y traerle algunos medicamentos de eso. Sí, aparte de que ustedes saben, un ento necesitamos para que le damos un masajito también, porque a ella ya le duelen mucho los huesos y eso, hay que estar a su hogar. ¿De qué edad son las personas que ustedes tienen aquí alojadas? Tengo una de 97, una de 94 y la menor de 67 años. Sepan que nosotros estamos aquí en esta casa hogar. Necesitamos también, no solamente que vengan las personas, necesitamos las donaciones, pero necesitamos personas que tengan amor, cariño, que vengan a compartir con estas ancianitas. Aquí se pasa un rato alegre con ella, porque ella habla mucho, se ríen. Bueno, hasta ahora nos está ayudando aquí el doctor Quiro. Él es que me está ayudando. Él me manda los medicamentos también. También me está ayudando una señora que tiene una farmacia para allá adelante, que la hija de ella se llama Wendy. La señora Rina Coste. Ella es la persona que me colabora bastante con los medicamentos aquí. Ella, desde que se me terminan, yo le llamo. La hija de ella me llama. ¿Qué te hace falta? ¿No va? ¿En qué necesidad? Y también la hermana de ella, Chávez, también, que me ayuda bastante aquí. También necesitamos personas que vengan, no solamente a traer material, sino también a traer lo que sería la parte emocional. En todos los lugares de ancianos que hemos ido, siempre nos reclaman o nos solicitan que las personas vengan a ver a los ancianos. No importa que no traigan nada, sino que vengan a brindarle afecto, a brindarle amor, a brindarle cariño y quizás a colaborar con cualquier cosa que haya que hacer aquí, en este lugar. Hacemos un llamado a toda la población en general, no solamente a los que viven en el municipio de Sosua, sino a donde quiera que llegue este reportaje, que pueden colaborar a dar su granito de arena, 10 pesos, 5 pesos, 50 pesos, 100 pesos, usted lo puede donar. Le vamos a dejar aquí debajo el número de teléfono para que usted se comunique con Carmen Nova y ella le va a dar un número de cuenta o le va a mandar la ubicación para que usted venga personalmente a este lugar. Como ella misma ha manifestado, este es un lugar completamente abierto. Quiere decir que cualquier persona tiene la libertad de presentarse aquí, indagar lo que quiera, investigar lo que quiera, porque no hay nada oculto. ¿Es así? Sí. Agradezco, Carmen, que nos hayas abierto las puertas de tu casa para conocer tu historia y esperamos que el pueblo vea esto y que colaboren de verdad con este trabajo maravilloso que estás haciendo. Amén. Yo también me siento agradecida de que usted nos haya encontrado y que haya venido por aquí a darnos la visita también. Bien, muchísimas gracias. Dios le bendiga y esperamos su colaboración. Conociendo nuestra gente. Con Félix Corona.